bienvenidos a su canal lepa en esta ocasión estaremos hablando de la leyenda del mexicano que murió a bordo del titanic manuel uruchurto ramirez también nombrado el caballero del titanic así que empecemos manuel uruchurto ramírez hermosillo sonora 27 de junio de 1872 falleció en el atlántico norte el 15 de abril de 1912 fue un abogado senador y político mexicano conocido por ser el único pasajero de esta nacionalidad perecido en el desastre del rms titanic miembro de una familia de oligarquía porfiriana hijo del capitán mateo uruchurto díaz y mercedes ramírez estrella el joven uruchurto viajó a la ciudad de mexico para estudiar abogacía contrajo matrimonio con su compañera de estudios la aristócrata gertrudis carasa y landero con quien tuvo siete hijos él y su familia se establecieron la ciudad de mexico su amistad con el prominente porfirista y miembro del grupo de los científicos ramón corral le abrió las puertas a la vida política del país a la caída del régimen y el destierro de porfirio díaz en 1911 sus estrechos lazos con la dictadura lo obligarían a abandonar el país y refugiarse en europa en 1912 visita en francia a su amigo y padrino político el también desterrado ramón corral el primero de marzo de ese año se efectúa el encuentro entre uruchurto y corral cumpliendo su cometido el sonorense adquiere su boleto para viajar el 10 de abril en el trasatlántico parís de chemburgo francia a veracruz mexico a finales de marzo o principios de abril de ese año uruchurto hospedado en el hotel parís recibe la visita de guillermo obregón y el no de ramón corral y presidente de la gran comisión de la cámara de diputados obregón había pagado un poco más de 27 libras por un boleto de primera clase que le permitiría navegar en el lujoso trasatlántico rms titanic en su viaje inaugural pero había cambiado de parecer y deseaba intercambiar boletos a lo que un sur tú accedió sellando así su suerte guillermo obregón viajaría en el parís y un sur tú en el titán y con el boleto marcado p-c-17601 el 8 de abril uruchurto fue invitado a una fiesta con los exiliados leales a porfirio días y el día 10 de ese mismo mes envió a su madre en hermosillo una postal diciéndole que la foto se trataba ni más ni menos que el barco en el que viajaría que llegando a méxico la visitaría en hermosillo para platicarle todo acerca del viaje del famoso barco ese mismo día en chenburgo él abordó el titanic junto con 273 pasajeros más tras el naufragio de la nave el cuerpo uruchurto nunca fue recuperado popularmente se había aceptado como verídica la historia que relata las acciones de manuel uruchurto a bordo del transatlántico de historia asegura que la noche del hundimiento del titán y uruchurto fue subido al bote salvavidas número 11 gracias a su estatus de diputado en visita oficial una vez a bordo observó que una dama inglesa que viajaba en segunda clase de nombre elizabeth ramel ni de 29 años de edad quien suplicaba ser incluida en el bote salvavidas alegando que su esposo e hijos la estaban esperando en nueva york los oficiales se negaron a dejarla subir al bote ya que estaba en su máxima capacidad y pondría en peligro la estabilidad de este uruchurto abandonó el bote salvavidas y cedió su lugar a la dama pidiéndole que en caso de que muriera visitara a su esposa y familia en méxico para hacerles saber sobre sus últimos minutos en vida ni salvó su vida al ser rescatada no así uruchurto quien falleció en el hundimiento del titanic tiempo después se descubrió que elizabeth ramel ni había mentido ya que no estaba casada ni tenía hijo algunos no obstante la mujer cumplió su promesa y en 1924 viajó a jalapa veracruz a investigar de la viuda de uruchurto y contarle la historia de los últimos momentos de su marido el 24 de agosto del 2012 guadalupe loesa autora del libro el caballero del titanic que escribió y publicó con motivos del centenario del hundimiento narra los sucesos antes descritos sin embargo ha afirmado públicamente que no existe prueba alguna de dicha anécdota esperemos les haya sido de su agrado de el único mexicano hermosillense en el suceso histórico del hundimiento del titanic espero sus comentarios nos vemos en el próximo vídeo